¿Quieres hacer pipi tibi? ¿Eh? ¿Puedes hacer pipi tibi? Miren amigos, estos dos se quieren Se quieren, no son novios Ahí van, ahí van los dos Y, y si es cierto Ayer un suscriptor, gracias por ser tan observadores Un suscriptor dijo Ah, mira el droopy vino a buscar a su hermanita A su hermanita Tilly Y, y si es cierto amigos Entró y salió No estaba Tilly adentro, estaba afuera, pero vino y la buscó Y se fue, y yo no me había dado cuenta de ese apellido Que tienen, y ahorita estaban dormidos juntos Y ahorita van a venir juntos Hola linda, si, hola linda Charlie, mi viejito Ay, que bonito viejito Que bonito, bien tranquilo mi Charlie ¿Verdad? Ahorita, pero cuando Tiene hambre, como hace ¿Verdad Charlie? Cuando juegas con Benji, como le haces Charlie Bien linda O sea, están naciendo los enanos aquí Benji, Benji Benji, ya es hora de despertarse Hola Benji Hola Echate un bailecillo Un bailecillo, bien Adiós Tilly Hola bellota, ya te despertaste No te había visto y le estabas abajo de las cobijas Con razón me faltaba uno Amigos, que bonito, ¿verdad? Que bonitos son todos estos perritos Que todos tengan un excelente sábado No sé si van empezando o van terminando su día Pero si van empezando que tengan un excelente día Y si van terminando el día Ojalá hayan tenido un excelente día Hola Mati, hola Mati Hola Mati Oigan amigos, les quería comentar algo Y a Tilly, se acaba de volver a salir Tilly Y le acabo de dar el No le acabo de dar Van dos días que le doy su tratamiento Del CBD Se lo di ayer, se lo di ayer Para ver si tiene Estamos haciendo un experimento Para ver si le funciona Para ver si no se ahoga Esa fue Yuli Y pues al parecer no ha tenido episodios Ayer no tuvo episodio Hoy no tuvo episodio Hasta ahorita, ¿verdad? Me parece muy bien Hoy le voy a volver a dar Tres días seguidos No pasa nada Miren, otra vez está jugando Yes Wow Miren Muchos le dijeron que el Drupi es el conquistador De perritas Miren nada más Y también ayer jugando con Yuli ¿Qué más puede pedir uno? Miren 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 Amigos Tilly tiene 5 años aquí o más Y nunca había jugado con nadie Nunca Nunca, nunca, nunca O sea, es Primera vez para Tilly jugar Con alguien Linda, déjalos Déjalos Miren amigos Esto me llena tanto el corazón Me llena tanto el alma Ver a Tilly jugar Después de tantos años De estar amargadilla ahí sola Pues no sola O sea, sí convive con nosotros y todos Pero con otros perros No agarra juguetes ni nada Y está jugando Está jugando bien Bien Drupi Eso Drupi Háblale, dile Juega conmigo Dile Dile Drupi Bien Drupi Ay, qué bonito eres Qué bonito Drupi Gracias Drupi Gracias por este momento tan maravilloso Que me acabas de dar Que todos tengan un excelente sábado Bye bye ¡Vo a ver! ¡Vale! ¡Vale!